Vida y biografía de Santa María Goretti. Yo soy el Padre Sergio y esta es mi parroquia digital y te quiero compartir la vida de una santa maravillosa, una santa por demás que no hace mucho tiempo estaba en nuestro mundo y es Santa María Goretti. Te pido por favor que antes de comenzar te suscribas a esta parroquia digital. Regálame la bendición de que toques la campanita roja para que recibas mucho contenido católico como este. ¡Aleluya! Y bueno pues pasemos ya a la vida de Santa María Goretti la cual nació el 16 de octubre de 1890 en un pequeño pueblo llamado Corinaldo que está en Italia ¿verdad? Y bueno pues ella fue la hija de Luigi Goretti y Asunta Carlini. Ellos fueron en total siete hijos y ella fue la tercera. Imagínate una familia de Italia en aquel tiempo una Italia muy pobre y desde luego María Goretti no era la excepción. Materialmente prácticamente no tenían nada. Les costaba trabajo a sus papás darle de comer a sus hijos pero eso sí espiritualmente hablando era una familia riquísima pues todos se esforzaban por vivir la fe. Rezaban todos los días juntos como familia y muy importante todos los días rezaban el Santo Rosario además de que los domingos les tocaba ir a la Santa Eucaristía y los que ya tenían la primera comunión pues recibían a nuestro Señor Jesucristo. Santa María Goretti desde niña verdad al día siguiente de su nacimiento fue bautizada. A los siete años recibió el sacramento de la confirmación y fíjate nada más lo que son las cosas. Su papá tuvo que tomar la decisión de irse a vivir a Roma porque en ese pueblo ya no le alcanzaba para comer. Se fue con toda su familia imagínatelos caminando en aquel frío de Europa. Por fin llegaron a Roma y encontraron un trabajo humilde. Trabajaba tanto su papá que lamentablemente verdad perdió la vida a causa del paludismo. Su mamá se quedó totalmente pues solita abandonada, viuda y quien le ayudaba muchísimo era María Goretti que cocinaba, cuidaba a sus hermanitos y bueno pues daba lo mejor de sí misma. Incluso uno de sus deseos más grandes era recibir la primera comunión. En aquel entonces la primera comunión se recibía hasta los 11 años pero su mamá fue muy sincera y le dijo hija no podemos darte la comunión porque no tenemos dinero para pagar quien te enseñe verdad y tampoco para tus vestidos y las cosas de la primera comunión. Pero entonces la pequeña Goretti se movió consiguió quien le diera clases del catecismo y luego para la primera comunión imagínate hasta consiguió ropa usada, la vela usada y todos los aditamentos que ocupaba para hacer su primera comunión. Fíjate nada más qué bonito desde muy pequeña a María Goretti se le veía verdad esas ganas de estar con el señor. Ojalá y en tu familia también sepas detectar quiénes son aquellos que les gusta estar con Jesús y fomentes muchísimo más su bella vocación. Pero bueno la vida de Santa María Goretti no fue fácil. Cuando su papá llega a Roma pues desde luego él no podía rentar una casa para él y su familia solitos. Así es que decide compartir una casa verdad en donde trabajaba ya para el condi de Masoleni. Y bueno pues la casa que comparte lo hace junto con Giovanna Serenelli y su hijo Alessandro. Su papá Luigi inmediatamente se da cuenta del peligro que corre su familia junto a esta familia verdad y decide por sus adentros pues cambiar de casa. Lo platica con su esposa pero lamentablemente casi enseguida pues él pierde la vida. Así es que pues la mamá de Santa María Goretti no tiene otra opción que quedarse allí. Y lamentablemente el muchacho con el cual ellos compartían la casa pues era un muchacho mentiroso, era un muchacho mujeriego y también vicioso. Tristemente desde que llegaron él había notado la belleza de María Goretti y le hacía proposiciones. Al inicio María Goretti no entendía muy bien de qué se trataba pero cuando se dio cuenta defendió muchísimo su pureza y se alejaba de él. Llegó a contarle a su mamá pero al no poder explicarle bien lo que estaba pasando la mamá pobrecita con tanto trabajo y tanta responsabilidad pues no prestó atención al asunto. Pero las cosas prácticamente no iban mejorando. Antes bien empeoraron verdad y Alessandro se acercaba más a la pobre María Goretti. En una ocasión estaba trabajando en el campo Alessandro y sabía que en su casa solamente estaba María Goretti y su mamá. Así es que fue a la casa y se acercó rápidamente a la mamá y le dijo oye necesito hacer algo puedes por favor cuidar de los bueyes un rato por mí. Y entonces la mamá siendo el mediodía dice está bien y se fue al campo a cuidar a los bueyes. En cuanto él quedó solo se acercó este terrible muchacho Alessandro con tan solo 19 años y le dice a María Goretti ven y entonces ella cuidando su pureza y también su seguridad le dice no. En eso él insiste y la agarra por el brazo pero ella le dice si no me dices para qué no voy a ir. Entonces él le dijo ocupo que me ayudas en algo. Así es que ella se dio y comenzó a caminar junto a él. De repente y de manera muy intempestiva él la jala y la mete en una habitación. Comienza a tocarla. Comienza a querer quitarle la ropa y entonces María Goretti comienza a gritar mamá mamá ayúdame. Pero desde luego su mamá no podía escucharla. Entonces Alessandro le dice si empiezas a gritar te voy a acusar de que tú me estaba seduciendo a mí. María se espanta muchísimo pero no quiere permitir por ningún motivo que Alessandro le haga daño y que acabe con su pureza. Así es que comienza a gritar más fuerte y por gracia de Dios pareciera que se podía escapar. Corre pero entonces el terrible Alejandro lleno de vicios y sin temor de Dios la agarra saca un cuchillo y le da tres puñaladas. María cae rápidamente al suelo y le dice ya no hagas nada no me hagas daño. ¿No ves que esto está muy mal? Te vas a ganar el infierno. Pero Alessandro no le hace caso y le da otras dos puñaladas. María ante ese dolor tan grande se desmaya. Alessandro comienza a irse de la habitación pero de repente escucha que María sigue respirando y regresa a él como un endemoniado a terminar lo que estaba haciendo y le da en total 19 puñaladas. María como pudo seguía gritando y para eso su mamá escuchó por gracia de Dios. Llegó a donde estaba María, vio a Alessandro con el cuchillo, tomó a su hija y como pudo la llevó a un dispensario médico. Allí los doctores la atendían. Estaban muy sorprendidos de que a pesar de tanto dolor por los cuchillos que había recibido, ella estaba tranquila haciendo oración agarrada del santo rosario que tenía entre sus manos. Los médicos hicieron todo lo posible por salvarle la vida pero al final no se pudo lograr. Lamentablemente Alessandro le perforó muchísimos órganos vitales y María Goretti pierde la vida. Querido hermano y hermana, esta es la gran tragedia que arrebató la vida de esta niña que era devota de Jesús en el sagrario, que hizo todo por tener la primera comunión, que rezaba el santo rosario todos los días y que cuidaba su pureza. Muchísimas veces nosotros, ¿verdad? Pensamos que todo el dolor y el tormento que sufrimos no tiene ningún sentido. Pero ve la vida de Santa María Goretti. Ella sufrió mucho, partió de este mundo muy joven y todo ese sufrimiento le valió de una manera increíble para llegar a los altares. Pero escucha, ¿para qué más le sirvió? Desde luego, como la mamá de Santa María Goretti vio quién era el asesino, quién era el que atacó a su hija, lo acusa ante la justicia y entonces lo llevan a juicio por la muerte de María Goretti el 6 de julio de 1902. Pero imagínate, Alessandro era una persona tan dura de corazón que en el juicio decidió confesarlo todo. Literalmente dijo, me gustaba mucho, la provoqué dos veces para el mal, pero no pude conseguir nada. Así es que conseguí un puñal para poder vengarme del despecho que ella me hizo. Esas fueron las palabras de confesión del asesino de Santa María Goretti. Imagínate nada más, qué tragedia, qué cosa tan terrible. No se arrepentía, hasta parecía orgulloso de lo que hizo. Escuchando todos en el juicio, lo duro que era su corazón y que no estaba arrepentido de nada, confesando todo su crimen, fue condenado a 30 años de trabajos forzados. Imagínate, todos los que conocían a Alessandro decían que era una persona muy horrible, una persona muy dura, una persona sin sentimientos. Nunca se le ve triste por la condena. Al contrario, él simplemente cantaba, anímate, sereneli, dentro de tantos años vas a ser libre y serás un burgués. Así es que él trabajaba, pero no mostraba nada de arrepentimiento. Pero imagínate nada más, Monseñor Blandino, escuchando sobre el asesino de María Goretti, que para aquel entonces ya se escuchaba decir que era una santa. Imagínate, este Monseñor decidió visitar la cárcel y platicar con Alessandro. ¿Para qué? Me preguntarás tú. Pues para buscar su arrepentimiento. Al inicio, Alessandro simplemente no lo escuchaba. Pero Monseñor le dijo, Alessandro, yo sé que estás muy enojado, pero sé que hay una persona buena dentro de ti. Seguramente ni siquiera escuchaste, porque estabas lleno de coraje. Pero sí sabías que María Goretti, antes de fallecer, te perdonó y le pidió a Dios por tu conversión. Alessandro sereneli aparentemente no le hizo caso a estas palabras de Monseñor. Y bueno, pues se fue triste este obispo pensando que nada había pasado en el corazón de Alessandro sereneli. Pero lo que son las cosas y la ayuda del Espíritu Santo, a partir de ese día ya no se le notaba tan sarcástico a Alessandro, sino antes bien se le veía muy meditativo, al grado de que después de prácticamente dos años se escuchaba que le gustaba confesarse, que le gustaba ir a la Eucaristía, que le gustaban las cosas de Dios. Todos sus compañeros estaban asombrados. Después de ser uno de los peores prisioneros, ahora la conversión había llegado a él. Y su proceso de conversión continuó todavía más, porque después de los 30 años, cuando acabó su sentencia, él habló con un sacerdote y le dijo, yo no quiero estar en el mundo, ya he hecho muchísimo mal, consígame por favor trabajo en algún monasterio. Así es que los padres capuchinos decidieron contratarlo y allí estuvo con ellos como jardinero y hortelano. Fue tan buena persona, mostró gran sabiduría, paciencia, prudencia y conversión que lo aceptaron como hermano terciario. Imagínate, después de ser el asesino, después de ser un hombre súper enojado, lleno de vicios y terrible, es aceptado como terciario de los capuchinos, al grado de que más adelante el mismo monseñor que lo fue a visitar, lo invitó como testigo en el proceso de beatificación y santificación de María Goretti. Él, delante de los padres que estaban llevando adelante el proceso, les contó cómo lamentablemente él se dejó llevar por el pecado, por el vicio, por los malos pensamientos y atentó contra María Goretti. Y ella, llena de bondad y de amor, siempre decía que no. Incluso en el último día, él dijo, yo hice el que no escuché, pero sé que me perdonó antes de morir. Estoy tan arrepentido porque maté a una santa. Ese fue su testimonio, el cual ayudó mucho en el proceso de canonización de Santa María Goretti. Imagínate nada más, querido hermano y hermana, las vueltas que da la vida. Esta persona, que fue un asesino, terminó como religioso terciario de la orden de los capuchinos. Además, ayudó en el mismo proceso de canonización de la persona que asesinó. Definitivamente, todo el sufrimiento de María Goretti, toda su devoción, toda su dedicación al Señor, valieron muchísimo la pena. Hoy, quiero que te pongas a pensar, a partir de la vida de Santa María Goretti, ¿qué puedes aprender? ¿Qué se deja tu corazón? ¿A qué te motiva el sentimiento de ella de conservar siempre su pureza? ¿Te llama a algo? Me despido recordándote también que Santa María Goretti es una gran intercesora de los problemas familiares entre esposos, padres e hijos. Si tienes alguna necesidad, no se te olvide que hay una intercesora que puede ayudarte y que se llama María Goretti, quien dice amén conmigo. Y además, no se te olvide, suscríbete y comparte este bello testimonio de esta gran santa. Que Dios te lo pague. Amén. Querido hermano y hermana, gracias de todo corazón por haberme acompañado en este video. Gracias, que Dios te bendiga muchísimo y me despido recordándote algo muy importante. Amémonos de corazón, no de labios ni de oídos. Amémonos de corazón, no de labios ni de oídos. Ese es el recordatorio que quería darte en esta bellísima canción. Gracias de todo corazón de nuevo, te mando un super abrazo y recuerda, amémonos de corazón, no de labios ni de oídos. Dios te bendiga.